Centro Médico y Clínica Dental Integrapaine le ofrece Medicina General, Kinesiología, Matrona, Oculista, Nutricionista, Odontología General, Tapaduras, Prótesis Fijas y Removibles, Limpieza y Blanqueamiento Además, Radiografías Dentales, Electrocardiogramas, Médico y Técnico de Enfermería a Domicilio Solo debe marcar el 2824-1109 2824-1109 O visítenos en Avenida Presidente Prieto, número 88 en Paine